¿Y cuándo y a qué hora se estrena Permis To Dance en tu país? Boris sigue rompiendo récords a nivel mundial y los chicos de BTS están más que contentos con los resultados, pero no por un éxito dejarán de trabajar, ¿verdad? Es por eso que ya tienen todo listo para el estreno de su próxima nueva canción, Permis To Dance, que será parte del single de Butter. ARMY está más que emocionado por este increíble lanzamiento que seguramente será un gran éxito como lo fue Butter y con un refrescante track. BTS promete acompañarnos en verano para bailar y cantar al ritmo de esta increíble agrupación de El K-Pop. Ya sabes que de día podrás escuchar Permis To Dance. No te preocupes, tenemos todos los detalles para que seas parte de este gran estreno de Bangtan que tiene preparado para ARMY. ARMY debe estar más que listo para el nuevo streaming que será para Permis To Dance. Esta nueva canción estará junto a Butter en el single de este tema de los chicos de BTS. Seguramente les encantará a todos los fans. Estas son las fechas. Army, ¿están listos para esta nueva canción? Seguramente te encantará al igual que todas las canciones de BTS. La cuenta regresiva para este gran estreno ha comenzado. Así que sincronicen sus relojes y no pierdan la pista de Permis To Dance.